Estos de aquí son los nuevos Realme Buds Air 6 Pro, unos de los audífonos más vendidos por parte de la marca china, que nos brindan cancelación de ruido, modo transparencia, más de 40 horas de uso y mucho más. Por lo cual, si quieres conocerlo, recuerda quedarte en este video, porque te contaré todo lo que tienes que saber sobre ellos. Porque solo para que te quedes, déjame decirte que la cancelación de ruido es lo menos importante en estos audífonos, ya que contamos con un diseño sorprendente, más de 6 micrófonos, sensor de distancia, una comodidad excelente con pilares Touch, Hi-Res Audio más codec de audio LDAC, modo juego con una velocidad de conexión de 55 milisegundos, conexión múltiple con diferentes dispositivos, diversas ecualizaciones con la posibilidad de editar tu propia configuración, como también modos de concentración con diferentes contenidos de alta calidad. Así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda, porque comenzamos con la review de los Realme Buds Air 6 Pro. ¡Comenzamos! Bueno, antes de comenzar, recuerda que si quieres comprar estos audífonos, lo puedes hacer desde la descripción de este video, como también desde el enlace de mi perfil, donde te dejo el enlace de compra de estos audífonos, y la verdad es que como amigo, realmente te recomiendo comprarlos. Bueno, para comenzar con esta review, hablemos del apartado más perfecto de estos audífonos, que es el diseño y materiales de construcción, que para ser sinceros debo decir que es impresionante, tanto el acabado reflejante que es llamado acabado titanio, como también el cuerpo de los audífonos, que sigue en este mismo diseño y color, pero colocado sobre una base de audífonos más conocida. Y sobre todo conocida por ser de las más cómodas, porque sí, en efecto, estos audífonos son mega cómodos, se acoplan de forma perfecta a tu oído y permiten que puedas hacer ejercicio con ellos, además de que el ensamble está hecho de la forma más completa y correcta posible, ya que al sostenerlos en la mano, puedes darte cuenta que están construidos con materiales de alta calidad, además de que no se juegan, no se mueven y prácticamente el ensamble está perfecto, literalmente en diseño, materiales de construcción y ensamble, yo les daría un 10 de 10. Ahora sí, el diseño de estos audífonos es hermoso, eso es verdad, pero obviamente no escucharemos con el diseño y los materiales, por lo cual pasamos al apartado del sonido, que debo decir que es espectacular. Para comenzar debemos decir que cuentan con un sonido bastante bueno, con una calidad de audio que se aprecia demasiado, y es que como ya les dije en las otras partes de este video, contamos con Hi-Res Audio, como también con el códec de audio LDAC, el cual aumenta la calidad del sonido. Y para ser exactos, contamos con una buena separación entre las voces y los instrumentos, de hecho dependiendo que canción sea, puedes diferenciar la mayoría de los instrumentos, además de que cuenta con bajos bastante presentes, que si te gusta la música con muchos bajos, esta es una excelente opción. Pero además de esto, también contamos con cancelación de ruido activa, la cual debo decir que funciona de forma excepcional, y esto es gracias a sus 6 micrófonos integrados que reducen el ruido exterior, además de que contamos con cancelación de ruido inteligente, la cual es adaptable según la situación, lo cual es impresionante para estos audífonos. También contamos con modo transparencia, que en este caso me dejó muy sorprendido, porque aquí literalmente se siente como si no los tuvieras puestos, en serio, esto es real, además de que cuentan con un apartado que nos permite reducir el golpe del aire, para esas ocasiones donde caminamos y el aire es muy fuerte. Por cierto, también contamos con sensor de detección, por lo cual cuando nos los quitemos, el contenido se pausará o reproducirá en automático. La verdad es que en audio estos audífonos son sorprendentes, en serio, sí que lo son, y por ello te los recomiendo muchísimo. Pero ahora, pasemos al apartado de su aplicación, donde encontraremos más configuraciones de audio, pero que solo se puede manejar desde la aplicación de estos audífonos. Bueno, como les decía, estos audífonos que les acabo de enseñar son perfectos en materiales de construcción, en diseño y en audio, pero aún pueden ser un poco mejor. Y esto es gracias a su aplicación, que podemos descargar de forma gratuita y la cual nos brinda tanto información de los audífonos como por ejemplo la batería, que por cierto, cuentan con hasta 40 horas de uso. Contamos con un control de ruido para activar la cancelación de ruido, desactivar la cancelación o activar el modo transparencia. Tenemos un pequeño apartado para mejora de voces, para cuando hablamos sin quitarnos los audífonos, además de la reducción al viento de la cual ya les conté antes. Tenemos efectos de sonido que son básicamente las ecualizaciones, donde contamos con cuatro ya preestablecidas, como también el apartado directo al ecualizador, para poder crear nuestros propios parámetros. También tenemos sonido de oro, que es una prueba que realiza los audífonos para según tu tipo de oído, el poder brindarte un sonido más fiel, real y natural. Contamos con audio espacial, el switch para el sonido de alta definición y un apartado de grave dinámico, ya que por la parte inferior encontramos los audífonos conectados a los auriculares, como también el modo juego, que brinda una respuesta de 55 milisegundos. Y por último tenemos el flujo mental, un apartado con sonidos y modos para poder llevar a cabo con tus audífonos. Como pueden ver estos audífonos que les acabo de enseñar están mega completos, son bonitos, tienen un audio espectacular y cuentan con más características y funciones que un teléfono. Ahora, algo que olvidé mencionar es que el cuerpo de los audífonos es táctil, por lo cual podrás pausar, adelantar, cambiar y reproducir tu música desde cualquier lugar, además de activar la cancelación de ruido y el modo transparencia, como también contestar llamadas. Su precio es de únicamente 1200 pesos, que la verdad no está caro, sobre todo sabiendo todo lo que hacen y sobre todo lo que ofrecen para ti como usuario. Recuerda que si quieres comprarlos puedes hacerlo desde la descripción de este video o desde el enlace de mi perfil, donde encontrarás un precio especial. Pero bueno, con esto terminamos la review de los audífonos de realme, unos audífonos realmente sorprendentes. Pero bueno, recuerda que si el video te gustó te puedes suscribir al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos, para que más personas se puedan unir a esta gran comunidad tech. También recuerda seguirme en mis redes sociales que tienes aquí abajo en la descripción de este video, al igual que mi grupo de telegram, al cual te puedes unir totalmente gratis. Pero bueno, ahora sí nos vemos en la próxima, les mando un gran saludo, espero que tengan un excelente día y adiós.